Listo, acordeonista incomparable, productor de los mejores, voz que le regaló vida a algunas de mis canciones, el dueño de la paloma que le cortaron las alas, rencor no existe en su pecho, aunque hay dolor en el alma, independiente hasta el hueso, comandante de un gran plan, bandera de un lema eterno, música, cultura y paz. Hoy me voy a echar una cheve con mi compadre Yair Alcalá, que ha ido compadre, saludita. Que buena presentación, que buena. Compadre, honor a quien honor merece. Muchas gracias, no la podemos grabar para los conciertos. Comandante de un gran plan. Pero sí, pero con voz de Tomás Valdez, un locutor de aquí de Monterrey. Fíjate, yo me acuerdo cuando empezaban los del plan, tú Andrés. Huracán, saludos, huracán. Ojalá un día venga, güey, huracán, deberíamos decirle. Claro, buen huracán. Pero bueno, compadre, para empezar, mil gracias por tu tiempo. Se oye a cliché, pero sé que vienes llegando a Monterrey, porque literal así es, güey, vas llegando a Monterrey. Hace ratito que llegaste, te dije, tengo tres años correteándote Yair de Jesús. Yo no estaba tan consciente que fueran tres años, güey. La cheve empezó hace más de tres años, güey. Se han atravesado muchas cosas, ¿verdad? Pero, güey, nos hemos visto en otras ocasiones. No, y para empezar, la gente debe de saber el cariño y el agradecimiento que yo te tengo. Lo voy a decir de una vez porque no se me olvida, güey. A pesar de que somos tipos que se ven poco, güey, tú has tenido unos detalles maravillosos, güey, conmigo. Como ejemplo, el dueto que hicimos para mi niña, güey, el Larquito de Vela, güey. Sí, el Larquito de Vela, güey. Que fue la canción con la que yo, digamos, la primera que le escribí a mi niña ya consciente, porque yo se la cantaba. Y yo me acuerdo que te hablé y te dije, ya, yo, es que yo dije, si alguien me graba esta rola, tiene que ser el plan. Y tú, pues, vamos a hacerla, viejo, y con... Me acuerdo que, es más, lo platicamos hasta por Instagram, fue en Instagram, las historias de Instagram, y ahí vi que la subiste la rola. Exacto, güey. Muy bonita canción. Y el sueño se hizo realidad, y ahorita mi niña, ya hasta la canta, güey. Está con madre eso, entonces... Y uno igualito, güey. Ah, sí, dijo Bolo, baterista del plan, hermano, mi compadre, dice, ya me imagino cuando toquemos en el 15 años de la Lucía, todos con los patillones, así, y coordinó, vaquero y un minuto. Sí, sí, ya me vi, güey. Compadre, pues, bien agradecido, repito, por ese tipo de detalles. Hace poquito también hice la producción de una chavita que se llama Kate Cristoli. Y, compadre, ayúdame con el acordeón. Órale, compadre, yo para empezar sé lo que anda siempre ocupado, güey. ¿A quién le has grabado, güey, acordeones? Nomás así, para que se dé un enter en la raza. Pues, mira, ahorita, recientemente... Ah, pero que tú digas así. Me la paso, o sea, trabajando con Pepe Aguilar, Leonardo, Ángela, Alejandro Fernández, y, bueno, en el currículum, pues, está Juan Gabriel, Rocío Durca, Larajona, José José... Elías Medina, güey. Muchos... Elías Medina. ¡Ah! Somos de los que menos dicen, güey. Pero imagínate, güey, tú ya estás... Tu música, tú... Ya está encumbrada ahí con grandes, güey. Ah, sí. Pues, fíjate que yo... Eso sí era como que algo que visualizaba y soñaba y que he trabajado para hacerlo, ¿no? O sea, me gusta mucho colaborar con artistas de todos los géneros y de todos los momentos. Porque a mí no me gusta decir niveles porque para mí el arte es como que no hay niveles. Es realmente muy subjetivo. Es como lo aprecia cada quien. Te voy a decir una cosa, güey. Poca gente en este maldito negocio, sobre todo en el que estamos... ¿Cómo dices tú el de la mafia? La mafia grupera del poder, güey. La mafia grupera del poder, güey. Yo sí considero que muchos somos artesanos y otros son artistas. A ti te tengo en el grupo de los artistas porque siempre le has dado más valor a la expresión artística como tal, güey. Y dicen que un artista, o mejor dicho, que el arte, para empezar, pues no le interesa esa, digamos, recompensa económica, sino simplemente la expresión. Y muchos confundimos de repente. Es que quiero ser artista, pero también quiero ser bien famoso y quiero tener un chingo de lana. Y el arte es simplemente expresión. Y eso yo lo he visto contigo, güey. Tanto con el plan como como productor y con las colaboraciones que haces. Haces de chile dulce y manteca, güey. Sí, la verdad es que no... Obviamente no es que no importe lo económico. No, no, no. Sí, obviamente, pero lo que voy es... Pero sí, nunca lo antepongo. Ya. O sea, nunca veo si va a ser negocio o no. O sea, que sea negocio o no me influye para tomar una decisión de participar. Por ejemplo, olvidándonos de cualquier persona, pues aquí estoy yo, hicimos un dueto y no fue como que, compadre, pues mira, güey, tenemos que hacerlo con estas condiciones y bla, bla, simplemente, pues lo quiero hacer, vamos a darle. Sin saber si la canción iba a salir a la luz, si iba a haber... No, simplemente me gustó la rola, me dijo, vamos a darle, güey. No, y te dije, la hacemos en un estudio más... Ya nomás ven a cantarla, güey. Sí, güey. Así que yo, déjame armarla porque me gusta la rola. Y me gustó la canción. Y me gusta el significado de la canción y el contexto de la canción. Claro, güey. O sea, lo que significa para ti como papá primerista, porque yo lo viví también, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos van como marcando, ¿no? Y a mí me gusta participar en... Porque yo soy una persona que con mis amigos a lo mejor no soy tan afectuoso. Yo no soy el clásico, tú me conoces, de andar en las fiestas, andar... O sea, siempre soy muy apartado, me la paso encerrado. Pero me gusta demostrarle así a mis amigos que los quiero, ¿no? Bueno, personalmente te puedo decir que esto es un detalle que yo voy a tener, pues, el resto de mi vida, güey. Porque mi hija, por ejemplo, pues, va a llegar a una edad en la que lo mejor va a decir orgullosa, o sea, no mames, mira la rola que hizo mi papá con el plan y fue de los primeros que yo le inspiré. O a lo mejor va a decir, chinga de madre, me pusieron en un video. Pero lo que voy a ver es que el detalle ahí está y eso es algo que realmente me va a llevar para siempre. No, no, y nosotros digo, tú lo... Bueno, nos conocemos hace muchos años. Y sí, realmente nunca te pongo lo económico sobre lo artístico porque siempre he sido del pensamiento de que me interesa más sentirme tranquilo conmigo mismo de lo que estoy tratando de dejar musicalmente hablando, independientemente si sea o no reconocido, ¿no? Yo quiero sentirme a gusto con lo que estoy haciendo. Un lado puede ser, como decía, a los que preponderan lo económico, pero también está, en tu caso, hablando de ese valor artístico, güey. No te has cago con ganas de nada. Mezcla con reggae, duetos con gente que, pues, uno ni se imagina. Grabaste, creo que en italiano, si no me equivoco. O sea, has hecho de todo, güey, con el plan. Series, películas, jazz experimental con John Thorne, por ejemplo, que es un jazzista de la escena de Nueva York, de los más importantes o reconocidos a nivel mundial. Un disco impresionante para un club de fútbol también hiciste, güey, o sea... Y eso fue de corazón, no fue porque, ah, bueno, se puso de moda, ¿no? Realmente, pues, lo hicimos antes de que se pusiera de moda. A mí me invitaron a colaborar a un disco ya cuando estaba la moda, pero me fui a los rellados, güey. Pero ya era como, yo lo vi así, y no me da empacho decirlo. Es como que, eh, güey, tiene tanto éxito de los tígres, tenemos que hacer los rellados uno. Y órale, güey, pónsele una rola, chinga. Y así lo sentí yo. Y es que, pues, bueno, obviamente estamos conscientes que así funciona el negocio y que así es. Y yo no estoy nunca en contra del negocio. Me gusta más bien hacer, tratar de explorar cosas que a lo mejor no se han intentado y ver qué sucede, ¿no? A veces le pegamos, a veces no le pegamos. Claro, pero siempre está ahí. Pero es tan chido como tener esas corazonadas y decir, bueno, pues, vamos a hacerlo. Y que de entrada yo creo que así nació el plan, güey. Sí. Porque no creo que, o sea, digo, yo no me imagino el plan con botas y sombrero, güey. No, de hecho, o sea, te lo voy a platicar de una forma así como es real. Fue hasta medio contestatario. Porque como nadie, cuando habíamos intentado ser un grupo norteño, dentro de los estándares norteños, estuvimos enlatados muchos años. No mames. Tratando de ser, pues, sí, mis botas y tocando, pues, lo que nos pedía la compañía y enlatados, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues, ese no es el camino. Si estamos enlatados haciendo lo que nos dicen y no estoy feliz, yo voy a hacer lo que yo quiera. Ni funciona, ni soy feliz, ni avanza, ni nada. Yo caí en cuenta, al menos en mi caso, ¿no? Caí en cuenta de que, ok, si no va a funcionar nada, prefiero que no funcione haciendo lo que me gusta. Al menos me va a llevar de esa satisfacción. Y no me va a quedar doblemente frustrado de que, chinga, hice lo que no me gustaba. Y como que iba a enojarlo, puta madre. Me caga de repente cuando alguien está platicando y dicen, ah, es que a mí me pasó igual, o yo este pedo. Ahorita que lo estoy diciendo, pues, yo francamente así lo hice, güey. Tú fuiste parte de los productores de mis primeros discos, güey. Grabaste las acordeones de mis primeras grabaciones. Me apoyaste con incluso algunos temas ya después fuera de las compañías que yo estaba en un principio que te pedían que tú produjeras. Y hacía lo que me pedían, güey. Vas a cantarle así, te vas a vestir asada, te vas a poner estas botas, este sombrero, las botas son así, las rolas tienen que ser, cántale así, la chingada. No pasará ni madres, güey. Y el día que les dije, chingar su madre, el sombrero y todo, mis pelos parados como siempre los traigo y ya no me voy a poner las camisetas vaqueras, un saquito que es como yo me visto realmente. Empezó medio a funcionar la onda. Y cantar lo que se me diera, se me echara un huevo. A mí no me hubieran dejado cantarle al pendejo, por ejemplo, jamás. No, 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 jamás. Y en ese momento la saqué y funcionó. Entonces, eso es lo que voy, güey. Yo la única conclusión que veo yo en la historia de la música, con todos los artistas que han hecho historia, es que la autenticidad es la que prevalece. Sí. O sea, siempre sube una moda y se suben muchos al carrito, pero sobrevive realmente el que tiene la actitud. Y se suben cuando ya funcionó, güey. Sí. Yo te he leído a ti, porque aparte siguen al Jair en el Twitter porque está con madre. A veces me cago de risa, compadre, de buena forma, porque digo, es cierto, güey. En un principio, que tú dices, a mí me decían al principio, hombre, güey, ¿cómo va a pegar este pedo? Y ahorita hay 10, 14 grupos que salieron iguales. O sea, salieron bastantitos así como, nomás modificando ciertas cositas. Pero sí, o sea, para nosotros fue una cosa bien, como de risa, ¿no? Que hacemos lo del plan un poco en protesta, de que, ¿sabes qué? Pues quieren que hagamos esto y no nos pelan, bueno, vamos a lo que ellos nos queramos. El empresario exige, o el representante exige, o la izquierda exige que vayamos con trajes brillosos, botas sombreros, pues me voy a ir en Converse con pantalones X y una playera más vieja que tenga, así va a tocar. Una vez me dijo Pachito Torres en la Arena Monterrey, que era un festival de digital. Éramos el único grupero en el festival de digital de Estudio Un Pop. Y yo llegué, dije, ese festival grande estaba a reventar. Iba a Moderato cerrando y nosotros íbamos antes de Moderato, o sea, íbamos para el cielo. Y yo dije, me voy a ir con más viejo que tengan. Yo quiero que la gente cante, no me importa que me vean, quiero que canten. Y me dijo Pachito Torres, compadre, así te vas a subir, es neto. Porque tenía unos Converse que usaba para pintar la casa, ¿sabes qué? Hacer toda la hacha en la casa, todos rotos y todos llenos de así. Me puse sus Converse, un pantro así todo más viejo de silachado. ¿Neta que te vas a subir así? Digo, sí, güey. ¿Por qué, güey? Digo, porque me interesa que la gente escuche el contenido, güey. ¿Yo qué, güey? O sea, son las rolas, güey. Es el trabajo de los compositores, es el trabajo que se hizo con los arreglos, es el sonido de la banda. Mi presencia de menos, güey. Eso es lo que yo quiero demostrar que sí se puede, güey. Y sí marcaron una tendencia, güey, porque hay mucha raza que se viste ahora como ustedes, que toca como ustedes, que traen el mismo tipo de alineación, güey. Y eso es ya marcar una tendencia, güey. No, y está bonito, fíjate que en un principio cuando empezó a suceder, como eres nuevo, también para nosotros fue la experiencia nueva, decíamos, pues no, que no jalaba, porque todas las disqueras nos retacharon. No, no, eso no, no, eso no, eso no, eso no. Y luego de repente salimos y empieza como a caminar el rollo, y de repente, ah, las disqueras empiezan a sacar grupos similares, ¿no? Y yo, pues no, que no funcionaba, pues no, que... Pero luego ya entendí, dije, ¿sabes qué? No me debe de molestar, creo que por el contrario está chido, o sea, estamos demostrando un punto en donde, pues, la gente del escritorio no siempre tiene la razón. Tú tienes, obviamente, un talento encabronado, así les digo yo, y sobre todo esta, yo creo que también es como una especie de maldición, Jair, el hecho de que le sepas, güey, y que seas productor, y que tengas esta apertura, porque te cae la maldición de que en el lado artístico a lo mejor tú dices, o en el lado de escenario, y hace poquito le decía yo a un compañero, pues es que también a veces uno necesita llenar ciertas palomitas para pegar en esta mafia del poder grupero, y una de ellas es ser medio pendejo. Entonces, a los que medio no lo son, pues no los pelan, o no que no los pelen, sino que, no, es que usted le sabe. Decía un representante, es que estos piensan, no nos convienen porque piensan. Así lo dijo también nosotros, cuando trazamos el primer disco y empezó a funcionar, ese disco, por ejemplo, es buenísimo, porque para empezar, yo lo compré, compadre, por la pura portada, güey. En ese entonces todavía yo no tenía, bueno, al menos yo no tenía acceso todavía a internet, y llegabas a la, pero yo era fanático, yo era las tiendas de discos. Entonces llegué, me acuerdo mucho, y vi la portada, güey, estaba en las novedades, y dije, no mames, y aparte el nombre, El Plan. En mi perra vida había escuchado una nota de estos cabrones. Lo compro, güey, lo pongo, y no mames, pinche desgazo. Gracias. Esas son de las sorpresas bonitas que te llevabas. Pero bueno, te interrumpí. Con ese disco dices que mucha gente, pues ahí estaba. Sí, o sea, ese disco se lanzó y empieza a funcionar, y estamos hablando del 2005, en donde ser independiente no era una opción. Sí, no, güey. Ahorita ya es, es más, creo que funciona mejor ser independiente ahora. Ha cambiado mucho, que bueno, por la tecnología, por todo. Por ese tiempo, o estabas con un representante de una discera importante, o no figuraba. Y nosotros nos lo afletamos porque la verdad es que nadie nos quiso en ese momento. Entonces, ya cuando sale el disco... ¿Ya después? Sí, ya cuando sale el disco, obviamente empezaron a caer ofertas. Y uno de estos representantes famosos, que tengo buena relación, pero no lo voy a mencionar, pero nos mandó su contrato, a ver, para que lo chequen, amigos, a ver qué les parece. Y obviamente que, no, esta cláusula no, esta cláusula no. O sea, nosotros ahora nos pusimos en el papel de, no, güey, o sea, buena negociación. Según nosotros los experimentamos. Oye, ¿podemos cambiar estas cláusulas? Y me dice, cámbianos lo que quieran, yo como quiera gano. ¡Hijo, güey! Eso me entendí y dije, bueno, ese es el precio para entrar a esta liga. Pues ni modo, ¿no? Entonces, entendimos que sí, o sea, puede ser contestatario, pero hay que sacrificar cosas para poder estar en la jugada, ¿no? O sea, es triste, pero también a su vez son filtros que a veces son necesarios. Que por decir, el día de hoy, yo creo que es algo que les falta o que no están teniendo los artistas nuevos, por ejemplo, emergentes. Al tener acceso a las redes y a las plataformas, está bien chido que todo el mundo pueda subir su contenido. Pero compites contra millones y millones de personas, entonces no hay filtros. Y realmente los algoritmos, todos hacemos como que los entendemos y realmente nadie los entendemos. Estamos tratando de jugarlos todos los días, ¿no? Entonces, siento que hacer una carrera el día de hoy es más difícil. Hacer una carrera larga es más complicado. darte a conocer que la gente realmente se case con tu, con tu, con tu, no digo con tus canciones, hablando de música específicamente. Porque antes, pues bueno, era tenés que ganarte una audición con una disquera o ganarte una audición con un representante o ganarte una sesión de radio para comenzar y empezabas a armar una carrera. Ahorita es complicadísimo. Y ahorita nada más es como aventar papeles. A veces yo lo digo, güey, no se trata nada más de que grabes y avientes, sino que también tengas ahí, pues, un plan, aunque sea elaborado por ti mismo. ¿Cómo nace eso de la mafia del poder? Espera, güey. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Qué pedo? Yo sé, no, no. Pero está con madre. Yo lo leo, güey, en tus tweets. Y me cago de risa, güey. O sea, yo lo empecé a comentar, porque el presidente que estaba en campaña sí se refería, ¿no?, a la mafia del poder. O sea, a los que siempre habían estado como... Yo una vez dije en un video de Instagram, existen fuerzas oscuras, como dice nuestro presidente, que no quieren que grabemos este tema. Y la raza se gancha, güey. Es que es real. O sea, a veces, o sea, ahora no lo quieren reconocer, pero en su momento tenías que, o jugabas con ellos o no jugabas. Eso iba, que nosotros grabamos el primer disco, empieza a funcionar. Y de repente, o sea, lanzamos la Tejuro y jala bien chido. Lanzamos Para Ti con Amor, que se vuelve... Bueno, no lo lanzamos. La gente empieza a pedirla en radio. La radio nos empieza a tocar sin payola. Porque la gente la pide. Entonces, también la radio tiene que ver por su rating y porque la comunicación necesita rating. Entonces dicen, bueno, ese tema me funciona. Mételo. Funciona Para Ti con Amor. Y entonces nosotros estábamos felices de que, o sea, ya nos empieza a conocer a la gente. ¿A qué hora llega el dinero? ¿A qué hora llegan las tocadas? ¿A qué hora llegan las giras? Pues no, cabrón. Sí, porque también hay males necesarios en todo negocio. No importa que seas el número uno, si no estás dentro de la liga, no juegas. Exacto, güey. Tienes que registrar. Tienes que ir a pagar el arbitraje y te llevar tu fotita. Tamaño credencial, güey. Pues sí, o sea, tienes que participar en la liga. Entonces, a veces es difícil de entender cuando gente como nosotros, que veníamos de estar enlatados de una compañía grande, y queríamos hacer todo en contra. Entonces, es como que, bueno, tengo que doblar las manos poquito, no importa. Al final del día, pues es aprendizaje. Claro. Es aprendizaje. Y el grupo, como quiera, ya, pues estamos hablando de más de 15 años que han andado rodando, güey, y que los éxitos ahí están, compadre. Como quiera, cada rato existen novedades del plan. Y algo que yo siempre he admirado del plan es el respeto, güey. El respeto del público, el respeto de los mismos compañeros músicos, güey. Que todo el mundo, o sea, eso está a veces mucho más cabrón, porque hay gente muy famosa, muy, este, con muchas giras, pero que no tienen tanto el respeto, güey. Y cuando hablan del plan, siempre es, no, los pinches musicazos, güey, tocan con madre las propuestas que tienen, todo ese rollo. Y a veces eso, pues, tiene mucho más valor, güey, porque eso es lo que para mí es más trascendente, güey, que todo lo demás. Sí, fíjate que a veces, no te creas, somos humanos todos también, y aunque sí somos de la bandera independiente de 100%, hay veces que te frustra no conseguir algo, o que digas, chale, este disco creo que merecía un poco más de difusión. Y a veces sí te dan ganas como de levantar la toalla, pero yo creo que cuando se presentan ese tipo de cosas, ¿no? Que te das cuenta que hay gente que realmente está escuchando lo que estás proponiendo, y que a veces se suma, como el caso tuyo, que te has sumado con canciones a nuestro proyecto, como historias como Miguel Luna, como Carlos Macías, autores que no tienen necesidad de que los grave un grupo que a lo mejor no está vendiendo. Pero existe ese respeto, compadre. Ese respeto y admiración, y sobre todo... Sentimos que es una motivación importante. Al menos yo como autor te puedo decir que a veces uno dice, oye, es que te va a grabar fulanito, pero pues no trae disquera ahorita, o no le van a hacer... Es fulanito, güey, o sea, tienes que darle la canción, o tienes que... O sea, o tú te interesas en ciertos proyectos, más ahora en estos tiempos que es súper complicada, digamos, la remuneración para un compositor, güey. Tú sabes cómo está todo este rollo. Sí, exacto. Entonces, qué bueno, porque ustedes sí pueden presumir de eso, güey. Grandes autores, güey, que les han dado a Ronald. Sí, la verdad es que hemos tenido yo creo que esa fortuna de que hemos podido hacer que nuestro estilo pueda convivir con canciones bonitas, muy reconocidas, y que ellos se sientan contentos de que los estemos interpretando a nuestra forma. Yo creo que eso es una de las cosas que nos sentimos muy orgullosos, porque al día de hoy eso sí es algo que yo puedo decir y no quiero pecar de vanidoso. Para mí no me avergüenza ninguna canción de plan. O sea, yo escucho mi escografía completa y me siento orgulloso de lo que he grabado. Nos hemos tardado a veces en lanzar discos, a veces unos funcionaban, otros no. Por ejemplo, el disco, no sé, que hicimos con Alejandro Markovich en el tiempo, para mí es un logro artístico lo que hicimos en ese álbum, que comercialmente generó muy poco, o sea, tuvo muy poca difusión, ni siquiera lo hemos tocado en vivo, eso no es un disco que no hemos podido tocar en vivo, porque no hay un mercado para ese álbum. Yo los iba a llevar al Zapal, güey. Es Zapal. Yo ya tenía la alineación, güey. Cuando llegó la pandemia, ya estábamos alineación. En el 2020, güey, yo estaba haciendo el line-up, yo hago un festival en Saltillo que se llama Zapal, y me acuerdo que les hablé, güey, para hacer el plan con Markovich en Zapal, güey. Y nos emocionamos. Es que hicimos, fíjate que cuando, ese disco, por ejemplo, se dio porque, antes de pensar en hacer un disco, Alejandro Viena Tecobre en Monterrey, yo no lo conocía, vine a presentar un concierto con canciones de Pink Floyd, al estilo Alejandro Markovich. Entonces, Arturo Quintero, el promotor que le mandamos un abrazo, me llama, me dice, oye, traigo de promoción a Markovich, mañana va a tocar en Monterrey. ¿Lo quieres conocer? Lo llevo a Yain Depe, a tu estudio. Ah, pues tráetelo, claro, güey, pues a Markovich. Sí, no mames. Entonces dice, es que le venías poniendo unas rolas tuyas, unas polcas, y le gustó mucho, te quiere conocer. Yo, ah, papá. Llega Alejandro, platicamos diez minutos y me dice, ¿no quieres tocar mañana en mi concierto una rola de Pink Floyd? ¡Oh, no! ¡Claro, güey! Pero, pues, sí, sí, saldrá una con el cordón, la que quiera, soy Pink Floyd, de corazón, la que sea. No ensayamos, güey. No ensayamos. Me fui al siguiente día, me aventó un par de rolas, y luego improvisamos. Hicimos una improvisación como de tres, cuatro minutos, bien psicodélica, güey. Pues fue una conexión así, inmediata en el escenario. Compadre, diría mi compadretito, usted la apesta para tocar, la arrastra para tocar. Pero qué bueno que sacamos esta onda del Markovich porque definitivamente, o no, no me mereces, eres un genio para el acordeón, güey. ¿De dónde sale la inquietud? Porque para empezar, yo tengo entendido que no era el regio 100%. O sea, sí nací aquí, vivimos fuera un tiempo. Ok, vivieron fuera, ¿y en qué momento te da la inquietud? ¿A qué momento te cuelgas el acordeón? y sobre todo, ¿cuántos años fueron de preparación para ya llegar al primer escenario y todo ese rollo? Fíjate que realmente fue una cosa como muy natural que se dio. Sucede que por el trabajo de papá nos movíamos mucho de ciudad, entonces, poco salíamos a la calle, poco podíamos jugar, poco podíamos ser amigos, nos pasamos encerrados. Siempre nos gustó la música porque tenemos unos tíos que son músicos y que viven en Estados Unidos y los veíamos a distancia que tocaban y los añorábamos ser como ellos. Estábamos chavitos, entonces, de la imitación o de querer ser como ellos, nos encerrábamos ahí a hacer ruido, papá empieza a ver, nos regala instrumentos y empezamos ahí a moverle y una cosa llevó a la otra, empezamos tocando como todos en la casa, en la fiesta de algún amigo, nos contrataron en otro lugar y empecé a trabajar cuando teníamos, yo tenía 10 años y volví a 14, empezamos a trabajar en la música que nos empezaron a contratar, entonces, se dio muy pronto, yo siempre tuve la inclinación por la música norteña, fue cuando empezó, yo había empezado con los teclados y bueno, dije, quiero tocar el acordeón, quiero tocar como Jorge Hernández, quiero tocar como Ramón Ayala, como Javier Ríos, yo los veía ellos. Entonces, papá me regaló un acordeón y ahí... Es una habilidad de un don, güey, lo que tú tienes para el acordeón, porque yo sé, bueno, en general para la música, porque yo te he visto tocar piano, acordeón, guitarra, medio le mueves, bajo también he visto que haces un par de pasaditas. Pues grabo muchas cosas de plan y cosas de pianos bajos, grabo guitarras. Le pones un molcajete, el vato te hace una salsa de chingona como las del primo. Mamá para la mecánica está hecho garra, y la labor de lugar. Pero compadre, o sea, realmente dominas la mayoría de los instrumentos, güey, eso te permite tener una visión distinta como productor también, güey. ¿Has grabado hasta con Juan Gabriel Rocia Durcan? Sí, qué chudado. ¿Qué te gusta? ¿A quién más te gustaría grabarle un acordeón, cabrón? Puta, digo, yo creo que sí, bueno, creo que definitivamente me gustaría, siempre he pensado que con Luis Miguel estaría chido, o sea, como que esa es como un escalón ese que falta, ¿no? Hablando de artistas mexicanos de esos años, ¿no? Pero, digo, porque ya me tocó escuchar un acordeón con Vicente, con Alejandro, con Pepe, con Joan Sebastián. ¡Con Joan Sebastián, güey! Y ya fue apóstumo. En este último disco que se le ha hecho, yo no estaba escuchando, ese ya yo, ah, güey. Y fíjate, con Juan Gá, iba a grabar, nada más grababa una canción, iba a grabar más canciones, iba a grabar en su, en su, en su nuevo disco, pero falleció y estuvo muy, muy curioso cómo pasó, me marcan al estudio, contesto y me hice una voz, le dice, ¿se encuentra ayer Alcalá? Y yo, sí, ¿de parte de quién? Eduardo Magallanes. Y yo, ¿de dónde? Maestro Magallanes, director y productor de Juan Gabriel, y yo, maestro, estaba en la luna, ¿no? Maestro, mucho gusto, y era Alcalá, oye, fíjate que tenemos pensado ser un disco de Juan Gabriel, pero es algo urgente, escuché tu trabajo con este, fuera a Nostano, me gustaría que me grabaras los acordeos, me apoyaras con algunos arreglos, claro que sí, hace 15 días falleció Juan Gabriel, yo como que, chale, pero bueno, me tocó grabar una canción al menos, de un disco anterior que había producido Junior Cabral, y bueno, que a la experiencia se oye, se siente bonito escuchar la voz del viejo Sabres y tu acordeoncito ahí en la... Una vez me contaron una anécdota tuya que estabas, ahorita que hablabas de las personas que tú admirabas tocando el acordeón, y que creo que estabas en una cantina, no estoy seguro si era el Pilos, y este, y que alguien te empezó a decir así como que ¿a poco tú tocas? o porque andabas vestido con Converse o no sé qué, y que andaban unos pelados muy enguaripados, ¿no? Esos muy mamones con su sombrero y su camisa así, este, vaquera, que quieren norteños cabrones, se saben esta güey, no, se saben esto, no, ustedes saben la pinche veja reina nomás. Le dije, son norteños de moda, los chantos pa' cabrón, a mí no me quieran vender espejitos, y se los dije en el micrófono, porque, sí, es que ya sabes que de repente, o sea, hay gente que juzga, ¿no? Que estereotipa de repente. Estereotipa, llegamos en tenis, así, es como que, ay, vienen esos puñetas a cantar sus canzoncitas románticas, estamos en una cantina y como que, que pinches rolitas. Entonces, yo en un intermedio, estaba grabando un programa de tele, y un intermedio le digo, ay, pues, raza no se me agüe, yo estaba chido, una rolita que quieran, la gente así como mamona, y dije, chile. Y yo, bueno, yo músico norteña, empecé a tocar, no sé, Pedro y Elena y cosas bien atrás, y así, y digo, pero me iban a cantarlas, a ver si es cierto que muy pinches norteños, y todos callados, así, que no conocían las rolas, y digo, pues, no estaban ahí chingue y chingue, como sé que norteña, güey, no saben ni una, saben a pura abeja reina, güey, no, sabemos todo, güey, no tiene gracia, güey. Eso es buenísimo, güey, pero esas son de las, yo con el plan, pues, es que compadre, tú me conoces, ¿qué? Desde hace, 2007, más o menos, 2007, güey, yo estaba en el Cherroker, ahí en el Cherokee, tenía montado un estudiacito ahí, güey, estaba yo bien. Ahí fue en las primeras rolas que nos mandaste, creo que ahí, fue cuando nos diste la rola de Sin Ti. Sí, güey. Yo estaba armando el disco de Vive Cumbia recientemente. Ya son añales en los que he andado ahí rondando la esquina de los del plan, güey, grabé también ahí parte de mi primer disco como un tatuaje, el de Niégame, se llamaba el disco y pues me has ayudado en un chingo de producciones, güey. No, viejo, pues ha sido, o sea, está bien padre cuando puedes combinar, y yo creo que eso es lo más padre de la forma en que hemos llevado nuestra carrera, combinar la música a tu gusto con las amistades y poderlo traducir. Lo único que sí reconozco es que les debo una carne asada desde hace como un año, güey. Siempre, ay, la carnita, sí, ya la vamos a armar y siempre se puede. No, lo único que a veces es una mampara que quebraste cuando viste mamá. Yo hace algunos años grabando, creo que estaba grabando una canción que se llama Pero Vas a Volver ahí en el estudio del plan. Me puse a tomar porque, pues a mí siempre me decían que yo cantaba muy romántico, güey. Es que tú tienes la voz así muy jodona, muy romanticona, necesitas meterle más bravura, güey. Y me llevó una botella de coñac, me acuerdo. La cosa, güey, es que, o sea, ese día iba a grabar tres canciones, dos baladas y una muy ranchera. O sea, yo creo que no se acuerda la versión completa porque acabo bien. No, no recuerdo la versión completa. Sí, es que el feo fue, o sea, que iba a ser voces. Con ustedes, Jair Alcalá me va a quemar en el feo. no es cierto. Muy bonita también porque fue muy simpático. Este, me dice el día, oye, este, a ver si, para ver cómo podemos llevar estas rodas que son más románticas, pero hablando normal. Yo nunca vi que llevabas coñac, güey. Yo nunca vi. Yo, yo asumí que, este. Para empezar, yo en mi pinche vida había tomado coñac, güey. Leandro fue el que me reconozco, porque hasta Leandro llegó en ese rato al estudio, según él, a cocharme y la madre. Morenito llegó. Morenito. Esa noche la cagué por todos lados, güey. Pero estuvo con la madre porque podemos platicarlo ahora, güey. Si no hubiera pasado, hubiera sido X, no hubiera aprendido. Te pido tres canciones. Me dice, voy a hacerte rolas. Ok, entonces empezamos ahí a grabarlo. Yo, lo curioso es que yo, la dedicación que yo te daba, tú me la capeabas de volada. Oye, ¿cómo voy a decir esta parte, güey? Mira, un matiz aquí, a ver, pa, pa, de una. Oye, acá, güey, si le levantas aquí, papá. Ah, ok, oye, este es fácil sentar, ver su primera rola, segunda rola, mamalón. El día se entero, así, una sola pieza, así. Entonces me dice, oye, me dijeron que para esta rola que le metiera algo así como más pelito, para que estuviera más ranchero. Yo dije, ¿está bien? Un par de shotsitos, ahí de lo que vayas a tomar, para que te desinhibas, es correcto, todo el mundo lo hace, güey, es válido. Entonces yo no sé en qué momento le empiezo a dar indicaciones, oye, Leal, este, esta parte, güey, no se te entiende lo que estás diciendo, güey. Y me decía, nomás yo me voy a escuchar por los monitores, eh. Digo, ¿sí me viste, güey? Eh. Ah, oye, güey, esta parte fue repetida, eh. Oye, eh. Total, así como que, güey, como que no se te entiende bien, lo que estás cantando, o que otra vez, así. Ya, ya borracho, impertinente, güey. Total, al final, no, la última nota, digo, ya quedó, güey, con madre, quito el botón, y pa, 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 chicas, mamparas, tal, el micrófono, tal, 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 el día en el piso, yo, qué pedo, güey, vamos todos, y este vato cagado de risa, ja, 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 el pinche coñal, así todo derramado, qué pasó, güey, estoy bien pedo, puñeta, güey, en qué momento, güey, o sea, estabas a toda madre hace una hora, güey, o sea, qué increíble, me trasturé, güey, la muñeca, te abarturaste la muñeca, me trasturé la muñeca, güey, por esa caída, güey, no sé cómo me caí, güey, yo todavía no explico, o sea, cómo tan rápido te pudiste tan mamado, o si ya venías pisteando desde antes, no sé, pero pues yo creo que, yo te vi con agüita normal, no, yo empecé a tomar desde las primeras canciones, dije ya para la tercera, y aparte me llevé esa botella, güey, yo me acuerdo que llegué al estudio, y había un vaso, pero era un vaso grande, y yo el coñac me lo estaba tomando solo, te repito, creo que fue Leandro, güey, yo tomo el coñac y la chingada, dije no, pues a mí, este vato pues canta bien bravo, güey, y me acuerdo que le empecé a tomar así pelón, el coñac, y me tragué yo creo que, pues más de media botella, sí, 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 porque la botella ya no le quedaba mucho, pero, o sea, yo me, yo, lo que me dio ríos es que sonó como en el micrófono, tu, tu, así la mocina, que estaba cayendo todo, y estaba tocando casi no está alto, imagínate, pinche torre gemela, así que se cayó, pues, muñeca fracturada, muñeca fracturada, pero se logró la rola, se logró, y sí, la neta que quedó buena la toma, güey, o sea, a la otra nomás hay que, lo bueno, no, y de ahí ya se cuenta que se me hizo la, 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 la fama de borracho en el estudio, la rola se llama, pero vas a volver, para que la escuchen en el disco, pero, pero vas a volver, se llama la rola, medio moración, estaba morrito de fuego en el estudio ese día, es que la cagué esa noche por todos lados, ya moreno, ya llega el día, y yo, ah mira, un camarada, güey, morrito de fuego, y le dije, ¿cómo te llamas, güey? ¿morrito de fuego? ¿cómo te llamas, güey? ¿cuál pinche morrito de fuego? ¿cómo te llamas, morrito de fuego? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Yo me llamo Elías, ¿tú cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Bueno, qué paella de videojueve, güey, no, pero, güey, son las noches bien chidas, porque luego estamos cagados de risa a los tres minutos, o sea, son cosas, son esas experiencias en el estudio, güey, que, bueno, yo no me di cuenta que me había fracturado, güey, de mi borrachera, me fui todavía al pedo de otro lado, llegué a mi casa, no sé, cuatro de la mañana, y a las seis y media, güey, o sea, y el dolor y la hinchazón, y me fui solo, yo vivía solo, y ahí voy al hospital solo, güey, y ahí, güey, no que la radiografía, no señor, usted trae dos fracturas, y dicen, puta madre, y ahí se siente a escuchar, con el yesito, en serio, en serio, y crudo, pero, esas son las cosas, las que nos vamos a acordar en unos años, güey, son realmente, como, como hice bolo también, son las cosas por las que estamos en este rollo, güey, o sea, más allá, de las ventas, los jales, la lana, la popularidad, las experiencias, güey, que te da trabajar con amigos, güey, el hacer lo que te gusta principalmente, güey, y poder vivir de eso, güey, eso ya estamos súper pagados, yo le digo a la raza, güey, que va empezando de repente, y que, se quieren como, como, como metalizar, yo, yo no es que se encuentre, que se metalicen, pero si le digo, güey, no digas, yo cobro por tocar, no, güey, subirte al escenario, ese es tu premio, güey, el trabajo, es todo lo que hay que hacer, para, llegar al escenario, o sea, el trabajo es, tu preparación, tus ensayos, tu formación, tu grabación, eso, eso, eso es el trabajo, güey, eso es por lo que cobras, güey, el escenario es un premio, güey, o sea, el subirte, ese es un premio, ¿por qué no existen más tipos como tú en esta industria? Porque luego no existiría la mafia del poder grupero. Ya sé, güey, es un mal necesario, dice Emilio Reina, un abrazo. Porque sí, compadre, últimamente, este, también, por medio de ahí, de Indep Records, que es tu, tu, tu sello, compañía, oficina, como le quieras llamar, pues, de repente salen ahí dos, tres cosas bien interesantes, güey, o sea, ¿cómo, cómo le haces ahora para ser ese mentor, güey? Yo les dije hace poquito, es un programa, compadre, que se llama La Nueva Canción, y yo, mi, mi objetivo en ese programa era, yo quiero ser para ustedes la persona que un día yo necesité. Claro. Como autor. ¿Tú qué quieres ser, güey? En, en el caso de, o sea, quieres ser productor, quieres ser más un coach, quieres ser alguien que esté ahí como un, repito, como una especie de mentor. Fíjate que, que nunca lo he como, como definido como tal, güey, me gusta, ver estos nuevos proyectos que van surgiendo y ser parte, a veces, sea parte de todo desarrollo, a veces colaborar con, producir algunos temas, no sé, el caso de, de René, por ejemplo, ¿no? Este chava que ahora está teniendo, está empezando como a llamar más la atención, y viene de un movimiento totalmente independiente, alternativo, este, me, o sea, ser parte de esos crecimientos está chido, luego ver los resultados, sin más ambición que, que eso, que ser parte de algo que está sucediendo, güey, y lo veo, puedo decir con, Isra Morales, por ejemplo, que ahora, tiene dos años grabando conmigo, y ahora en este clásico que perdimos, lamentablemente, pero él es rayado, y el club lo, lanza una canción de él, como parte de la campaña para el clásico, y se hace viral, y de repente está por todas partes, y digo, está chido, o sea, nosotros lo empezamos a grabar, cuando apenas, su primer sencillo lo hicimos acá, y nos toca ver este crecimiento, ver cómo empiezan a crecer, está padre, porque sientes que, de alguna manera, estás también como inspirando algo. Y eso es lo bonito, la trascendencia, y sobre todo, el impacto que causas, no solamente, en artistas, sino también en personas, en mi caso, repito, lo que hiciste conmigo, con el barquito de vela, pues me marcó de ambos modos, güey, entonces, eso habla, de que no solamente, eres un grande musical, cabrón, sino también con personas. Te aprecio bastante, te agradezco bastante, que hayas estado en esta, en esta cheve, y ojalá que sea la primera de muchas, compadre, porque siento que nos faltó, ahora sí, echarle a todos los representantes. Y que no sea de tres años, güey, te lo prometo, pero luego cambiamos de sede, fuimos a Indepe, hacemos ahí, ándale, la siguiente cheve, nos la aventamos ahí, en Indepe, invitamos a alguien más, hacemos ahí a alguien. Ya está, compadre, pues muy agradecido, con tu tiempo carnalito. Esto fue, una cheve con mi carnal, Yair Alcala. Gracias.